Así como se describe, es padre y amigo, comunicador por vocación y santiaguero por elección. En los años 70 se involucra a trabajar en radio, pero es en 1986 cuando ingresa formalmente a la televisión. Es presidente de la Junta Electoral de Santiago, reconocido por su labor, responsabilidad y crédito, tal como lo expresan los delegados políticos de los diferentes partidos. Con nosotros, Jaime Tomás Frías Carela. Comunicador por vocación y santiaguero por elección. Así se define y para mí es un honor recibir en este diálogo de poder a don Jaime Frías Carela. Gracias por recibirme en su hogar. Un placer, un placer. Es un honor y también un reto porque es un comunicador de larga data y el reto nuestro entonces es estar a la altura de sus exigencias. Son tres décadas como comunicador. Algo más de tres décadas, digamos que casi 40 años. Pero usted ha estado siempre en la primera línea de fuego porque hacedor de opinión pública, pero también regulador de los procesos democráticos de nuestro país. Así es. ¿Cómo usted hace ese balance entre, por ejemplo, opinar sobre política, pero también ser ese rector de la democracia en Santiago? Bueno, eso ha sido un poco complejo. Mucha gente no lo entiende, especialmente los que quieren sacarme algo en desfavor. No entienden el proceso. Cuando yo primero solicité trabajar en un colegio electoral. En ese tiempo se llamaban mesas electorales. ¿En qué año fue eso? Eso, que se yo, digamos que eso hace veinte y pico de años o algo más. No recuerdo, pero yo no soy bueno para precisar fechas. Y entonces yo trabajé en un colegio. Yo solicité trabajar en una mesa electoral como era en ese entonces. Y me hicieron presidente de un colegio aquí en Villa Progreso. Entonces, posteriormente a eso, cuatro años después, otra vez las elecciones, me escogieron presidente otra vez de un colegio que estaba ubicado donde estaba la pizzería Rolitz, ahí en Villa Progreso. Después de eso me ofertaron ser vocal de la Junta de Santiago. Y yo acepté y fui vocal por un par de elecciones más. Luego me ofrecieron la presidencia de la Junta. Para mí, aunque la mayoría quizás de los comunicadores no lo valoraron en su justa dimensión, quizás por ignorancia o por el desprecio propio de los iguales que no se soportan, no se valoró mucho eso, lo que significaba. Era probablemente, creo que fui el primer comunicador escogido para ser presidente de una junta electoral importante. Importante por la dimensión y la primera junta en el país, que había escogido un comunicador como presidente de su junta. Eso fue un hecho que para mí no significó gran cosa porque yo nunca le he dado importancia a nada. Pero para los que estaban en la comunicación en ese momento se suponía que era gratificante saber que una persona de ese medio había sido escogida para ser presidente de una junta electoral importante como la de Santiago por la cantidad de votantes que tiene el municipio. Cuando a mí me lo propusieron yo dije, bueno, yo acepto pero con dos condiciones. Primero, que sea unanimidad. Unanimidad significa que los delegados de los partidos, todos estén de acuerdo. Y segundo, que la sociedad civil también estuviera de acuerdo. Pero a mí lo que me interesaba era que los delegados, que son los entes más activos de un proceso electoral, estuvieran de acuerdo y fuera a unanimidad. Eso. Y segundo, que se entendiera muy bien que yo era comunicador por encima de todo. Porque el trabajo que yo he hecho en la junta y hago en la junta y todos los jueces de juntas municipales es honorífico, es gratuito. Entonces, yo soy comunicador. Yo les dije, bueno, yo soy comunicador primero y después presidente de junta. Yo soy presidente de junta cuando esté en esa entidad, cuando yo esté en el edificio, cuando tenga que tomar decisiones, entonces yo soy presidente de junta. Pero mientras tanto, mi trabajo de comunicador que es de lo que vivo. Y yo tengo derecho a opinar lo que me dé la gana sobre política y miembros militantes de partidos políticos. Bueno, y sería paradójico porque la libertad de prensa y la libertad de opinión es parte de la democracia. Exactamente, pero mucha gente ha querido, de vez en cuando, recientemente hubo uno que quiso objetarme a mí que yo no podía hacer un comentario sobre el proceso porque yo era presidente de la junta. Digo, no, mi querido, yo no se lo dije así, se lo dije de una manera mucho más radical. Porque también a otro comunicador hace unos años ya yo le di una pela de lengua por lo mismo porque intentó cuestionar el hecho de que yo opinara sobre actividades partidarias. Lo que yo no he hecho nunca porque no creo es adherirme a ningún partido. No creo ni en partidos, ni en candidatos, ni creo en políticos y nunca me he adherido. Y no lo voy a hacer tampoco porque es un mal negocio que hace un comunicador. Porque cuando tú eres comunicador y te enrola en un partido... Pierde parcialidad. Tú pierdes todo. Porque entonces los de ese partido no te toman en cuenta porque tú eres de ellos. Y los otros no te toman en cuenta porque tú eres de ese partido. Entonces se pierde. Y yo, quizás por mi temperamento o quizás por mi vivacidad, yo soy adverso a todos los partidos y a todos los candidatos, no creo en nada de eso. Todo el que está en un partido, no vamos a decir todo porque nada es absoluto, pero el 99% de los que están en partidos están buscando una posición que no han conseguido fuera de las organizaciones partidarias. Eso es decir que se sacrifican por la población, que lo que quieren ayudar, todo eso es puro cuento y yo no creo en eso. Un culto al ego, quizás. Exactamente. No, no, al ego no, al deseo de crecer. Porque hay gente que no ha logrado crecer en su actividad normal, su actividad privada y se engancha a políticos, se mete en un partido para tratar de llegar a un escenario elevado o alcanzar una posición de ministerio, quizás, o de otra cosa, donde pueda regodearse en hacer cosas que en su vida privada no lo logró. Tomando en cuenta eso que usted nos está contando, en el 2022 usted se refirió en el listing diario con la siguiente frase, yo no soy serio, no digo que soy serio, pero creo que no he hecho nada malo. Y más o menos así citaba usted la frase. Se mantiene, me imagino, esa premisa, pero sobre todo ahora que pasamos un proceso electoral, que aunque fue medio aburrido, la verdad, el proceso. Ciertamente. A diferencia de otros años electorales, pero como quiera hubo un tirijala en su momento. El tema es que aquí hay gente que le gusta mucho proclamar su seriedad y yo creo que eso no se puede presentar así graciosa y gratuitamente. Eso de ser serio, todo eso va a depender, porque si a ti nunca te han ofrecido nada, pues tú no sabes si tú eres serio. A mí nadie me ha ofrecido nunca nada. Además de que la gente, los mismos políticos no conocen de una junta electoral. En una junta electoral es prácticamente nulo el que una persona que sea juez, no importa cuál rango tenga, va a poder inclinar la balanza. ¿Por qué no? Porque eso no es posible. Y los políticos hablan disparate porque no conocen de lo que es una junta electoral y de lo que es un proceso. Los propios políticos estoy hablando, porque se los perdono a otra gente. Los propios comunicadores tampoco conocen lo que es una junta, no conocen la ley electoral. Porque en un proceso electoral, en cada colegio electoral, hay delegados de todos los partidos que están participando en el proceso. Y al momento de terminar las elecciones, que se levante un acta, le dan una copia a cada uno. Y esa es la copia que se transmite. Entonces, después de que se saque esta lista, los partidos reciben, cada partido participante recibe una copia de eso. Y tiene su centro de cómputo y puede calcular eso. Nadie puede alterar eso. Entonces, después, cuando se validan los votos nulos u observados, pero básicamente los nulos, es que hay muchos candidatos a cargo de diputado, senador, también desconociendo cuál es el proceso, porque en Santiago hay 10 municipios en la provincia, y cada municipio tiene su junta. Nosotros somos jueces de la Junta de Santiago, del municipio de Santiago, de los Caballeros, que es el más grande. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia en otra junta. Eso es la Junta Central, que es la rectora de todo el proceso. ¿Usted ha recibido amenaza de algunos políticos, o algunos actores? No, algunos han ido a veces enfurecidos allá, pero yo siempre les he abierto las puertas, y nadie se ha atrevido a hablarme alto, porque no se lo acepto a nadie. O aceptarlo. No, no, conmigo nadie ha inventado, porque saben que primero yo no me presto a nada, a nada que no sea lo legal. Yo no me presto a favorecer ni a nadie que esté en el gobierno, o que esté en la oposición. Saben que yo no me presto a nada de eso, y pueden hablar muchos disparates, pero cuando llegan allá, llegan tranquilos, como cordelitos, porque saben que yo lo voy a escuchar, y le voy a decir, tú no tienes razón. No, y la ley es clara. Y la ley está ahí, tú no te conoces la ley. Y van con abogados, y digo, da vergüenza que usted sea abogado y no se conozca la ley, venga aquí a hablar, a plantear cosas que no están dentro de la ley. Entonces, eso pasa. Su experiencia en ese cargo le ha permitido conocer muchos presidentes de la Junta Central Electoral. Sí. Desde, por ejemplo, Julio César Castaños. Sí, desde antes de Nelson Gómez, que es santiaguero, fue el presidente. Luego Roberto Rosario. Roberto Rosario, Julio César Castaños, el actual. Y ahora Román Jaques. Román Jaques. ¿Hay una diferencia, se siente una diferencia en términos administrativos? Sí, en este proceso, esta Junta, los miembros de esta Junta, que no son jueces, la gente por, digamos, por estar vanagloriando, dicen, le dicen magistrado, pero ese título no le cabe a ellos, porque no son jueces, ellos son miembros. Los jueces que tienen que ver con elecciones son los del Tribunal Superior Electoral, esos son magistrados. Los jueces de juntas municipales somos magistrados. Los fiscales no son magistrados, los jueces son magistrados. Pero aquí se utiliza eso de una manera indistinta. En mi opinión, este grupo de hombres y mujeres que conforma la Junta Central Electoral es lo que han hecho un mejor trabajo por dos razones. Primero, ellos casi siempre las decisiones las han tomado en mayoría, o sea, en conjunto. raras veces hay alguna... Algún disidencia. Alguna... Alguien que dice no, alguna... que presenta una disidencia. Raras veces se ha dado eso en este grupo. Luego, este grupo le dio participación a los suplentes, que ninguno otros miembros se lo habían dado. Y segundo, este presidente ha hecho... ha tenido unas relaciones muy buenas, como debe ser, con los jueces del Tribunal Superior Electoral. Eso no se había dado nunca, porque siempre había un choque de poder entre ellos. ¿Cuál tenía más? La Junta Central siempre sale ganando porque es la que maneja fondos y es la que administra generalmente el proceso. Entonces, para mí, esta ha sido la mejor junta que hemos tenido. Y lo digo abiertamente porque a mí me da igual todo porque yo no soy empleado de Junta, ni de la Junta Central, ni de la Junta de aquí, sino que soy un colaborador y puedo hablar como me da la gana. En un proceso como ese, lo que se busca más es la transparencia. Entonces, ¿pudiéramos decir que la gestión de Román Jaques y los demás miembros ha sido más transparente que las anteriores? Bueno, no sé, lo de transparencia, eso está por discutirse. Por ejemplo, las elecciones anteriores a las de 2020 cuando se suspendieron las municipales, eso no se ha investigado aquí, ni se ha hablado, eso se ha quedado así como en el olvido. Pero yo siempre creí que eso había que investigarlo para ver por qué razón el señor Castaño Guzmán ordenó la suspensión de las elecciones municipales. ¿Por qué? Fue traumático. Porque realmente los equipos se estaban utilizando en las juntas con mayor cantidad de votantes. El caso de Santiago es uno. Pero en Santiago de 1,160 equipos que estaban instalados, ese día, el día anterior al proceso, el sábado, había 1,050 que estaban activos trabajando normalmente. Entonces, ¿qué es lo que debió hacerse, en mi opinión? Bueno, suspender el proceso en aquellos centros y recintos electorales en los cuales los equipos no estaban funcionando, que probablemente la mayoría fuera por falta de conectividad y entonces hacer unas elecciones complementarias, pero no lo traumático que resultó ese proceso, pero el PLD que fue el gran perdedor de ese proceso no lo defendió, el presidente de la República que era del PLD tampoco lo defendió y permitió que dos funcionarios cometieran errores al apresar gente acusándolo de que estaban haciendo planes para desestabilizar el proceso en el caso por ejemplo del ministro de Defensa en ese momento y el director del DNI. Los dos se establecieron derechos que ellos no tenían para estar apresando gente acusándolos cuando la Junta Central Electoral en ningún momento colocó ningún tipo de demanda sobre esto. Entonces, de ese proceso no se habló pero fue traumático y el gran perdedor fue el PLD pero si el PLD no lo defendió ese es problema suyo pero yo entiendo que eso no había por qué suspender esas elecciones ahí hubo disamenazas gente que llamó no sé si la embajada que siempre se vive metiendo en todas estas cosas yo no sé realmente cuál fue pero si los capitaleños no han investigado el por qué de esa interrupción de las municipales pues yo aquí no tengo por qué insistir mucho en esto pero me ha sorprendido que de esto se ha hablado poco y nadie ha precisado las razones por las cuales el presidente de la Junta Central Electoral de manera individual interrumpió el proceso y nos obligó a trabajar a hacerla dos o tres meses después Don Jaime yo lo veo y lo escucho hablando y me percato que una de las prevalencias de su imagen y de la admiración que le tiene mucha gente incluyéndome es precisamente porque usted tiene una personalidad muy definida a mí me gusta ver que usted va a su pádel lo vi en juego de golf pero también sabe tomarse su momento porque usted está a las seis y media de la mañana en televisión no yo estoy a las seis me levanto a las cuatro y cuarenta y cinco para poder estar a las seis de la mañana pero entonces también distribuye su tiempo sí sí yo trabajo hasta las nueve luego vengo a mi casa tengo algunas algunos compromisos mis pequeñas empresas las dirigen mi hijo Jimmy Frías Velázquez entonces eso me da cierto respiro pero tengo que estar buscándomela fuera de las empresas porque lo que se factura a veces no da para los costos de esas empresas y el personal que tenemos que es muy numeroso entonces yo tengo que estar activo siempre buscándomela para ver cómo recibo cosas usted es un padre a tiempo completo porque tiene cuatro hijos tengo cinco hijos cinco hijos y en ese sentido por ejemplo las profesiones que usted lleva conllevan sacrificio y generalmente las familias las que más sufren la ausencia de suya en caso de cómo lo ha manejado usted bueno yo no soy el padre tradicional el padre que se vende como ejemplar como que se pone de ejemplo no por ejemplo en estos días yo discutía con el tema de llevar los hijos al colegio yo nunca llevé un hijo al colegio yo siempre le pagué yo tenía un vehículo especialmente para eso y un chofer que lo llevaba no es que yo sea rico yo no soy rico la gente cree que yo soy millonario yo no soy millonario porque para ser millonario en esta profesión hay que ser chantajista y vivir en la capital y trabajar en la capital porque aquí no llegan ofertas a Santiago yo no aprendí a ser chantajista entonces yo no he ganado tanto dinero pero yo lo que vivo es la vida el día a día entonces yo no podía trabajar por la mañana pensando que yo tenía que llevar a un hijo al colegio y que ir a buscarlo entonces yo no yo no creo que eso sea el ejemplo de un buen padre de que hay que durar permanecer cinco o diez horas al día con los hijos para tú ser buen padre y para que ellos sean buenos hijos hay muchísimas familias que han hecho eso y no tienen hijos que sirven para nada entonces yo lo que creo es que hay que predicar con el ejemplo yo no puedo llegar a mi casa borracho y despedirle al hijo mío que no beba o que no coma ketchup en la mesa si yo lo como o que no beba una gaseosa y yo la bebo no es con palabras se debe criar con el ejemplo no hay que hablar mucho yo con mis hijos nunca he hablado mucho y hasta ahora son buenos muchachos todos los que tengo y me siento orgulloso de ellos pero no es porque yo he compartido con ellos de que calidad de tiempo no 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 yo con ellos participo en lo que hay que participar y cosas pero no es que soy un padre que yo dejo tampoco de vivir para que ellos vivan que eso le pasa a muchísimos padres total los hijos no sirven para nada la mayoría después de todo yo conozco de madres y de padres que lo han dado todo para sus hijos y hoy ven con pesar que esos hijos no les responden en la misma proporción los míos saben que y se lo digo yo tengo una historia breve de mi hija de mi primera hija que estudiaba en el Christian School que es un colegio para ricos Chantal y entonces ahí un día con cuatro y pico de años medio cinco o seis años que se yo me dice papi somos ricos digo yo no mi hija somos llantosos ¿entiendes? porque hay que hablarles claro a los hijos cuando hay esposas hay un problema porque las mujeres tienden a querer vivir una vida y aparentar una cosa que quizás no lo sean yo nunca he aparentado nada que yo no sea yo a nadie le he dicho que yo soy rico la gente cree que yo lo soy pero a mí bueno ¿qué voy a hacer? yo no voy a salir a la calle diciendo yo no soy rico yo no soy rico no ese es el problema lo que pasa es que yo vivo un estilo de vida que la gente dice no pero hay que ser rico no no hay que ser rico es un asunto de usted vivir yo lo que hago es que yo me gasto lo que gana y lo que no he ganado yo toda mi vida he vivido por encima de lo que yo he recibido ese tema es muy presente en la sociedad dominicana sobre todo en Santiago claro el clasismo de definir si usted es rico o pobre exactamente o eso pero de todo esto ¿qué usted cree que valoran más sus hijos de su paternidad? bueno mis hijos valoran el ejemplo que yo le he dado ellos ven que yo soy un tipo muy altruista que yo soy un tipo de darle buen trato a la gente que trabaja conmigo y al que yo veo en la calle ellos han aprendido eso ellos ven que yo soy desprendido con el dinero que si tengo que darle dinero a una gente yo se lo doy sin problemas ellos ven que yo no maltrato a nadie nunca pese a tener ningún nombre como comunicador al final de los años he visto que que yo soy más humilde y sencillo que la mayoría de los que están en la comunicación que creen que son famosos y son gente que se creen una cosa que no lo son porque todos somos humanos y todos vamos a morir un día más un día menos la televisión es espejismo exactamente entonces yo la gente me oye a mí y cree que yo soy una cosa a mí eso me ha convenido yo realmente soy una persona muy sencilla muy solidaria pero tampoco me conviene que la gente lo sepa eso porque después quizás se quieren aprovechar de mi solidaridad permítame confesarle que yo me sorprendí con la apertura que usted tiene porque obviamente y obvio mi generación se crió viéndolo usted aquí en los medios de comunicación en Santiago y obviamente lo veo con muchísimo respeto y cuando yo veo que usted es así tan abierto y demás digo caramba no parece lo que se ve en televisión por eso que decimos que la televisión puede ser un espejismo si hay un consejo que usted le pudiera dar a las nuevas generaciones de la comunicación que usted ha visto ya varios pasar ¿cuál sería? uno principal a mí no me gusta dar consejos porque cada quien nace con su personalidad y la va a manejar de acuerdo a su capacidad a sus intereses a mí no me gusta dar muchos consejos porque realmente cuando la gente me pregunta a mí ¿cómo tú has logrado una permanencia con tanto tiempo ser aceptado en la clase alta la clase alta se refiere a dinero a los que tienen dinero de hace mucho tiempo porque total esto es una sociedad de viradatas completa pero usted me tiene que explicar ese concepto ok entonces yo he mantenido una posición pero es por mi forma de ser yo soy un hombre sincero yo soy una persona que no llegué ni siquiera a cuarto de bachillerato pero eso nos indica que yo me he dormido en mis laureles yo siempre estoy leyendo siempre estoy investigando porque todos los que trabajan conmigo son licenciados y tienen maestría y todo eso yo soy autodidacta yo por obligaciones soy partidario de la filosofía del empirismo que implica que una persona no estudió pero que ha logrado capacitarse eso también tiene un elemento fundamental es que a mí me estaba me estuvieron criando en mis primeros siete años de vida una persona que era profesor de un colegio privado en la capital el santo Tomás de Aquino a los siete años yo estaba en cuarto de primaria cuando en ese tiempo a los siete años una persona comenzaba el primer curso de la primaria entonces eso me permitió a mí desarrollarme y ser una persona con la capacidad que muestro hoy con lagunas por supuesto porque imagínate pero el sistema educativo nuestro es un sistema obsoleto porque en los países desarrollados la educación para un niño comienza en sus primeros meses porque el niño hasta los siete años es una esponja que está absorbiendo todo aquí entonces a partir de los siete años es cuando se le comienza a enseñar a un niño aunque ahora ya empezaron las corrientes y que estimulación temprana sí ahora hay muchos métodos pero bueno no ha sido un privilegio no ha sido beneficioso tampoco todavía no hemos visto eso entonces lo de la sociedad de Viralata viene porque yo hice un curso con una señora que se llamaba doña Celina que fue esposa de un señor que fue embajador mucho tiempo en países de Europa hace muchos años y ella daba un curso de etiqueta y protocolo y entonces yo me enteré de eso yo viviendo una pensión y yo dije yo quiero hacer ese curso y entonces yo llamo a ese curso a ella y me dice bueno yo no tengo problema en aceptarlo pero aquí ese curso lo van a hacer 25 personas y todas son mujeres usted sería el unicombre yo no tengo problema con eso y entonces yo hice mi curso de etiqueta y protocolo entonces aquí hablamos de sociedad de gente de sociedad no aquí no hay sociedad nada esta es una sociedad ya que se ha se ha unido en en falta de educación educación casera que ya no hay ya todo el mundo hace lo que da la gana no hay una formación algunas personas se forman los padres tienen tiempo para formar algunos otros se crían sin ningún tipo de formación entonces ya aquí en el país no podemos hablar de clase social aquí se habla debemos hablar de clase económica de gente que ha hecho dinero unos que le heredaron las fortunas mala vida en la mayoría de sus casos porque ahora vivimos acabando con los narcotraficantes con los políticos corruptos pero para hacer dinero en cualquier parte del mundo algún tipo de ilegalidad se ha hecho para hacer fortuna no hay nadie que haya hecho una fortuna si no ha hecho nada irregular probablemente quizás ahora los tecnológicos que son multimillonarios bueno quizás eso no ha tenido que hacer mucho porque la tecnología le ha permitido desarrollarse y crecer pero si nos referimos al feudo nacional a nuestro país todo el que tiene una fortuna o ha engañado al fisco o engañó a aduanas o corrompió a un funcionario o evade el pago de impuestos algo ha hecho que le ha permitido fortalecer su fortuna ahora hay una línea de nuevos ricos en esta generación solo de la parte tecnológica pero la viciada también hay de todo entonces no podemos hablar de clases sociales que clase alta que son de que los ricos no solo por ricos sino porque son de alcurnia no la familia de esos ricos que todavía existen con apellido probablemente tengan su punto de cuestionamiento entonces yo para mí somos todos unos viralatas que era una expresión de los perros de antes que la basura se guardaba en unas latas grandes de aceite que venían entonces se echaba el desperdicio ahí y los perros realengos tumbaban esa lata para comerse el contenido de lo que había es de un tema muy sociológico entonces eso es viralata y yo lo utilizo mucho por eso porque entiendo que eso de clase social no somos todos sociológicos sobre todo porque por la experiencia sociocultural de República Dominicana tenemos un país vecino de Haití se dice mucho sobre todo en escenarios internacionales que somos racistas y demás y hasta xenófobos nosotros somos anti haitianos pero no racistas entonces a ese punto mucha de la realidad que tiene que ver con el día a día del dominicano y su idiosincrasia tiene que ver más o con clasismo o históricamente anti haitiano anti haitiano porque no es racista pero esos son nuestros historiadores los que nos han inculcado eso y hay un grupo de gente que ha vivido a la sombra de ese anti haitianismo porque nosotros no tenemos por qué ser hermanitos de Haití pero nosotros vamos a compartir la isla todo el tiempo con Haití entonces es una realidad que nada podemos ocultar y tenemos que admitir perfectamente nosotros no debemos permitir que los haitianos vengan al país sin ningún tipo de regulación pero la mano de obra haitiana en la agricultura en la construcción y en otros sectores es fundamental eso de 80-20 que la ley establece eso es mentira el 80 son haitianos o extranjeros como le dicen aquí no, deja esa cursilería de haitiano porque nos referimos a los haitianos porque aquí se le sirve muy bien a los italianos a los españoles que vienen aquí como turistas que son delincuentes la mayoría que vienen aquí huyendo de sus países porque lo están buscando para meterlo preso pero nadie habla de los chinos no, nadie no, aquí es haitiano entonces hay haitianos malos como hay dominicanos malos hay haitianos que son delincuentes como hay miles de dominicanos o cientos de miles de dominicanos que son delincuentes también entonces eso no es racismo es una cultura que nos han enseñado y gente que le saca provecho a eso al anti haitianismo fundamentalmente no al pro haitianismo sino al anti haitianismo hay una nueva derecha en República Dominicana sobre todo la que está pujando para que ese tema sea parte del debate exacto pero nosotros no podemos ocultar la realidad es que compartimos la frontera ¿cómo te visualiza y analiza esas opiniones por ejemplo de los vinchos que han sido históricamente los esos han querido vivir a la sombra de eso sin embargo no ha llegado a nada porque se supone que el cabeza de esa familia fue un hombre con una capacidad para ser presidente de este país y por esa forma de ser y ese anti de todo anti todo no llegó nunca a ningún lado entonces hay gente que ha querido vivir a la sombra de ese de ese precepto de decir que a los haitianos hay que impedirle la entrada sí hay que impedírsela que vengan de manera irregular hay que regularizar su ingreso pero este país sin ese segmento va a tener dificultades porque el dominicano no es verdad que va a trabajar la tierra porque es un trabajo muy pesado el dominicano no va a trabajar la parte gruesa de la construcción porque es un trabajo muy pesado en este país el único segmento dominicano que sabe lo que es trabajar es el que trabaja en empresas de zonas francas porque ahí lo obligan a trabajar las ocho horas que el código laboral establece con su descanso entonces ese sabe lo que es trabajar pero el dominicano hoy día la generación tuya ¿qué edad tú tienes? 28 o tú eres de los millennials es una generación perdida la mayoría no sirven para nada viejito son vagos son inectos quieren vivir bien sin hacer esfuerzo esa es tu generación viejito entonces óyeme no hay una realidad más real que esa pero hay una generación Z que es más apegada a lo fácil esa sigue esa sigue subiendo y cuando yo hablo hablo con propiedad porque yo tengo hijos que pertenecen a la generación de millennials y a la Z también o sea yo los oigo hablar porque una de las ventajas de yo no haber ido a la universidad porque aquí todo aquí todo es universidad y yo me he negado pues yo pude en algún momento hacer un curso en la guapa universidad abierta para adultos muchísimos pelagatos se han graduado ahí de que de licenciado en derecho y 20 mil cosas que no saben un carajo hay mucho político en Santiago también muchísimo entonces una de las cosas que yo he hecho para fomentar mis conocimientos es escuchar a mis hijos hablando con sus amigos tanto la hembra como el varón que son los más pequeños 22 y 23 años y yo los oigo hablar por ejemplo el varón que se graduó con un laude de administración de empresas y que quiere hacer una maestría costa mía en España de mercadeo de internet que se yo que cosa lo que hablan es de números ellos hablan no porque fulano vale 100 millones de dólares es la expresión que se usa en Estados Unidos en inglés mientras aquí se dice que fulano es rico en Estados Unidos y ellos viven con Estados Unidos en la mente lo que se dice es fulano vale tanto para decir quién es quién en términos económicos muy capitalistas exactamente quién es quién entonces yo sé lo que es y sé lo que son ellos y veo los millennials y entonces esta es una sociedad que bueno los que no somos millennials estamos vivos y tenemos que estar trabajando pero el futuro del país contando con esos dos segmentos de la sociedad no es muy halagador que digamos pudiéramos decir que quizás y una interpretación muy personal de que nacieron con más derechos que las generaciones anteriores bueno él es de menos esfuerzo adquirir esas oportunidades que quizás usted no fue que nacieron con más derechos sino con mayores posibilidades le dieron le han dado más por ejemplo lo que yo viví en mis años de muchacho fue pobreza extrema mis hijos no saben lo que es pasar hambre yo sé lo que es pasar hambre comer una vez al día si acaso yo sé lo que es eso pero los pobres de ahora no saben tampoco los pobres de ahora no saben lo que es pasar un día sin comer aquí se habla de pobreza pero la pobreza de hoy no es la pobreza de 30 o 40 años atrás es diferente la pobreza ahora un pobre tiene en su casa televisor tiene neveras tiene estufa tiene internet vea netflix tiene un teléfono inteligente y hace la globalización exactamente pero sin embargo no quiere pagar 400 o 500 pesos de electricidad no quiere pagar no quiere se robe el agua y es el que te viene a pontificar a ti de seriedad ¿entiendes? entonces se ha complicado mucho la sociedad pero bueno como yo no la voy a poder reparar la de Juan su generación tiene una idea muy clara de cómo piensa nuestra generación y qué bueno saber ese contexto nos vamos a la pausa pero yo quiero dejar al aire una pregunta que me generó ahora mismo con su historia de esa infancia ¿cuál es el recuerdo que más le toca el corazón y que usted dice que vive latente en su estilo de vida de hoy? eso lo vamos a ver después de la pausa honestamente yo quisiera que esta entrevista fuera de dos horas y con una botella de whisky cerca porque hay muchos temas que conversar con don Jaime en el caso mío sería champán pero no bebo whisky ah pues está bien yo lo acompaño yo me sacrifico con esto y el calor debe ser champú una bebida fría entonces yo si no hay comida no bebo vino blanco que sería lo ideal por el calor por el clima pero antes de la pausa hablábamos de su historia de vida yo realmente no puedo decirte que nada me ha marcado yo no sé si es que yo soy un extraterrestre porque la mayoría de gente vive pontificando cosas que yo yo los oigo que usted diga caramba esa vez la pasé mal no es que mira me hizo valorar algo yo nací en una comodidad rural de Puerto Plata que se llama Yarova muy próximo a Pedro García que pertenece a Santiago el que me hizo a mí era un alcalde que tuvo con mi mamá los 14 ella con 14 años él llegó se la consiguió porque era un tipo blanco ojos verdes una motora grandísima era alcalde del área y ella se dejó seducir por él y tuvieron sexo una vez y ahí quedé yo cuando yo nací a los tres meses mi mamá se fue a la capital buscando mejores horizontes y entonces fue a parar a una a una casa de un profesor que estaba casado porque no tenía hijos y ahí ella duró un año y pico y cuando ella conoció un militar un guardia con el que se embrujó y a la hora de irse ellos dijeron pero deja a Jaime aquí con nosotros nosotros los cuidamos nosotros los criamos bueno y ellos yo era blanquito era bonito los ojos verdes en ese tiempo entonces él quiso adoptarme y mi mamá estaba dispuesto a eso porque ella no tenía con qué mantenerme a mí pero tu hijo único de bueno de mi mamá sí con el que era papá mío digo papá mío no pues no él no alcanza esa categoría no era papá él me engendró entonces a los siete años ya yo había hecho mi primera comunión como un riquito vestido de blanco con traje y cosas me llevaban a los domingos al matiné con una trabajadora vivía como un riquito a los siete años comenzaron los problemas entre la pareja que no tenían hijos ella la mujer más joven él quería adoptarme ella no finalmente se rompió la taza por la parte más débil que era yo me mandaron para el carajo el carajo en ese momento era entonces una comunidad de Puerto Plata donde mi mamá vivía con el militar que lo habían trasladado para allá y ahí comenzaron mis pesares de vivir como un rico prácticamente como un niño rico pasé a vivir como un niño pobre yo no estaba adaptado a eso porque yo viví mis primeros siete años muy bien claro entonces pero eso no me marcó a mí eso lo que hizo fue que me basamentó para yo para yo saber que yo tenía que superarme posteriormente con muchísimas vicisitudes llegué a Santiago conociendo nada más a unos medio hermanos que una de ellas me dio acogida pero mal pasando en Santiago y entonces yo sí tenía un origen que es fundamental esos siete años fueron básicos para yo tener el deseo de crecer el deseo de superarme y entonces yo había venido a Santiago procedente de una población del este y ya yo venía con el deseo de ser locutor ya yo había estudiado la locución en ese tiempo y eso era lo mío y yo bueno pues a eso me dediqué desde temprano entonces eso lo que hizo que fue que me ha marcado para yo ser una persona con deseo de superación constante yo nunca me detengo en el deseo de aprender en el deseo de crear y entonces yo me convertí en periodista me especialicé en hacer una noticia en forma sucinta de manera que decir muchas cosas en poco tiempo he tratado de superarme como locutor y hoy día tengo una posición que yo no tengo ningún reparo en decirlo no hay mejor entrevistador que yo no hay mejor maestro de ceremonia que yo pero no es porque yo lo diga porque simplemente no es porque no lo hay en el país no es Santiago no es en el país porque porque yo me he dedicado a ser maestro de ceremonia y saber qué es lo que hay que hacer especializarse yo me he especializado como entrevistador yo me he especializado en eso yo no no hago una exposición para hacer una pregunta que es lo que la mayoría hace entonces yo me he destacado en esas áreas y yo lo digo pero también yo he aprendido a redactar textos publicitarios a ser periodista a crear empresas nuevas a tener una fundación que data del año dos mil dos mil dos mil y pico cuando yo comencé en dos mil seis a hacer los torneos de golf una fundación que ya hoy está debidamente registrada yo soy un tipo que estoy siempre creando cosas ahora con menos deseo de trabajar y buscando gente que pueda acoger eso que yo creo para desarrollarlo pero no es mucho lo que aparece sus hijos ninguno ha tenido esa vena de comunicador ninguno el más grande de los varones trabaja en cine pero no como actor sino en lo de la parte de atrás en cine vive fuera del país es capitaleño luego la hembra vive en Nueva York trabaja en relación trabajó se graduó en relaciones públicas trabaja en un hospital en Nueva York el que le sigue es Jimmy Frías que es el que está al frente de las empresas que tenemos aquí y luego están los dos más pequeños que uno trabaja en la vega en un negocio de la familia de él por parte de su madre y la hembra estudió se graduó de psicología y está haciendo una maestría en Madrid y España pero ninguno ninguno por suerte abrazaron el tema de la comunicación porque hay un tema que ya es difícil logró la meta como padre todos sus hijos están ocupados en el ámbito profesional sí, sí yo pude pude hacerlo con la mayoría graduarlos de los 5 4 estudiaron en el Christian School que es un colegio para ricos yo tenía que de vez en cuando yo me hice amigo del gerente financiero porque a veces papi no me quieren entregar la nota digo eso es que debemos cuartos déjame hablar con el gerente financiero y decirle que yo voy a buscar los cuartos que estoy buscando los prestados para pagar los cuartos porque yo le hablé a mis hijos siempre así yo nunca les he vendido un sueño y yo tengo ahora mismo de hace un tiempo una campaña que me he dado cuenta que ha prendido porque el lunes entrevistamos a la señora Marieta Díaz que es el director del distrito de la regional 0806 y ella me dijo que la idea mía de que por qué razón si la clase media es la que paga el 4% en los sectores de clase media no hay escuelas por ejemplo al lado de mi casa hay un colegio que es de un grupo tiene un patronato pero que lo está pagando ahora paga todos los empleados lo paga el gobierno y se está contemplando la posibilidad de coger todo ese espacio que hay ahí y hacer un edificio de 3 o 4 niveles que es lo que porque no podemos pretender que en un sector de clase media se van a encontrar un solar de 5, 7 u 8 mil metros para hacerlo cancha estadio nada de eso vamos a formar a esos muchachos si que sea una cancha de fútbol si no se lleva en un autobús se llevan los muchachos donde haya un campo de fútbol o de pelota o de baloncesto entonces hacer escuelas en los sectores de clase media para que pase lo mismo que pase en Estados Unidos los dominicanos que viven en Nueva York por ejemplo saben que hay escuelas públicas consideradas como muy buenas y que la gente hace lo indecible por mudarse en el rango de acción de esa escuela donde tú vives en una calle que pertenece a ese distrito escolar y tú puedes tener tus hijos en una escuela ¿por qué? porque yo he visto el daño que provoca el que un muchacho de clase media estudia en un colegio de rico los míos estudiaron en un colegio de rico pero yo los míos lo adoctriné temprano y le decían no, ustedes no están al mismo nivel pero eso es un problema eso es claro viejo porque cuando llegan las vacaciones los hijos de los ricos van fuera del país y el tuyo que está haciendo un sacrificio para tenerlo ahí no va para ningún lado entonces si tú no los tienes bien enfocados el muchacho se traumatiza por ejemplo uno de ellos Jimmy cuando se graduó la graduación se hizo en el gran teatro del Cibao se graduó en el Christian School y cuando eran como 25 27 muchachos de los 27 24 iban a estudiar fuera del país 3 o 4 se quedaban aquí y era en Ucamaima porque nadie nadie se atrevía a decir que iba para la UAS ni para Utesa no para Ucamaima por lo menos pero el resto si van fuera del país entonces eso crea un choque entre un muchacho entonces lo ideal es que los muchachos de clase media puedan estudiar en escuelas en su sector porque un padre que tenga a sus hijos en la Esmeralda no lo va a enviar a Villa Progreso a estudiar no porque no no lo va a llevar allá se supone que ese público tiene que estar en su propia escuela y de hecho la tiene pero quizás sea por la calidad de la educación no solo de la calidad es que hoy día juntar un muchacho de un barrio populoso con muchachos de clase media probablemente la educación sea diferente y hay un choque ahí que los padres no lo van a querer y por eso se sacrifican y envían un hijo a un colegio pero no es porque eso sea lo ideal lo ideal es que ese muchacho estudie en una escuela pública con sus propios compañeros de su misma de su misma posición económica eso sería lo ideal porque hay una distorsión de personalidad cuando tú estudias en un colegio de ricos sin que tus padres sean ricos porque a cada momento habrá un choque segregaciones exactamente a cada momento habrá un choque entonces como te dije cuando el hijo mío dijo yo voy a estudiar en un cama pero lo dijo bajito porque todos los otros yo me voy a estudiar a Harvard que yo voy a estudiar a Los Ángeles yo voy para Massachusetts entonces viejito el otro iba para alumno de la Universidad de Londres es duro es duro pero eso no debe ser lo ideal es que los de clase media puedan tener sus hijos en una buena escuela pero en su barrio una buena escuela porque se ha demostrado que hay escuelas públicas que son buenas digo escuelas públicas es un disparate porque aquí todas son las escuelas son públicas y los privados son colegios entonces hay buenas escuelas por ejemplo el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes está catalogado como muy bueno pero conseguir ahí un cupo es muy difícil porque se llena de una vez y así hay otros Politécnicos entonces hay que crear buenos Politécnicos establecerlos en los sectores de clase media para que ahí acudan los hijos de la clase media y sea para los padres un alivio no tener que pagar 10 yo no me acuerdo ya la tarifa pero yo sé que eran en dólares eran mucho dinero que había que pagar mensual o trimestral o anual porque yo nunca lo pude pagar anual yo tenía que pagarlo mensual y yo sé lo que es eso y sé lo que es deber pude pagarlo pero va a ser mucho servicio Don Jaime propio de su personalidad usted ha tenido opiniones muy duras en la comunicación lo han llamado contrario a lo que le ha pasado en la junta lo han llamado para decirle mire bájale un chingo bueno no nadie se atreve a llamarme hay quienes han cuestionado mis posiciones pero lo han presionado de alguna manera no directamente no 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 han tenido mucho cuidado en decirme mira que eso no es así porque yo he tratado de hacer una comunicación objetiva respetuosa es muy difícil que tú me oigas a mí despotricando a alguien a una persona en la parte personal yo no lo hago pero se hace muy difícil que una gente me venga a mí mira que tú dijiste tal cosa no no a mí no me pasa eso porque cuando yo digo una cosa es porque yo estoy seguro de lo que estoy diciendo y si me equivoco admito que me equivoqué y lo digo públicamente y por lo mismo que yo todas mis cosas las digo públicamente para que nadie crea que tiene un secreto sobre mí y lo que tú oyes que yo digo en televisión es porque es así no es porque estoy armando un muñeco aparentando una cosa o aparentando que yo soy serio que yo soy honorable no no yo soy lo que soy Jaime Jaime como uno de mis segmentos Jaime y así yo soy y eso me ha traído problemas gente que no quiero saber de mí que me detecta sin conocerme pero a mí eso me da parte de tres de la sociedad eso es la de la humanidad es así las sociedades son así de gente mediocre lo que más tenemos en esta sociedad son gente envidiosos y mediocres porque el que se el que se ocupa tiempo para criticarte a ti es un mediocre porque tú estás empleando un tiempo que tú puedes desarrollar en otras cosas para criticarte a ti entonces te dan valor a ti por eso es lo que a gente no sabe cuando tú te dedicas a criticar a otro tú le estás dando importancia a ese otro claro entonces eso no es lo más saludable que digamos de todo lo que ha vivido durante su vida y para terminar el programa que quisiera que durara más ¿qué le falta? por hacer yo nunca tuve aspiraciones nunca he tenido ninguna aspiración en particular recuerdo que en una oportunidad con el departamento de Estado de los Estados Unidos tenía un programa que invitaba comunicadores a Estados Unidos a mí me invitaron para visitar el país durante 21 días digo no eso es demasiado no me puedo apartar de lo mío yo puedo ir 8 o 9 días ¿te gustaría entrevistar al presidente de Estados Unidos? bueno si eso es posible pero no es tampoco que eso me quite el sueño para mí eso no tiene ninguna trascendencia yo nunca le he dado ese valor que otros le dan por ejemplo tú me pides a mí Jaime fotos de tal cosa yo no tengo eso y lamento que esta conversación no haya sido de mujeres porque ahí que yo soy grande hay mujeres que yo soy grande mujeres y hombres ahí que yo soy de verdad bueno entonces ya para terminar porque eso lo vamos a hablar detrás de cámara ¿cuál es su mayor miedo en la vida? yo no tengo tantos miedos pero sí a esta altura del juego a veces pienso en que que no tengo dinero para vivir si así yo dejar si tuviera que dejar de trabajar pues yo no tengo dinero para vivir para yo costearme los gastos fundamentales eso a veces me da un poco de temor pero es a veces yo de una vez lo descarto porque yo he vivido con una concepción de que la vida es hoy entonces hay muchísima gente que se pasa a los años de su juventud sus años de fertilidad se la pasan ahorrando para la vejez pero viejito tú no sabes si tú vas a llegar a viejo entonces tú vas a dejar de vivir para para la posibilidad de que tú llegues a viejo yo no tengo que ver con eso digo bueno el día que llegue la vejez que llego y me llevo una enfermedad yo no sé lo que va a llegar yo no sé lo que va a pasar pero no vivo no vivo con esa preocupación yo trato de vivir de hacer lo que a mí me gusta que no es mucha cosa pero hacerlo como a mí me gusta si voy a un restaurante me gusta poder volverme una botella de vino buena si no ando con mis amigos ricos que la pagan yo la pago pero bueno pero mi mundo son las mujeres que yo he estudiado las mujeres por tantos años y no las conozco pero pero tengo un libro tengo una bar yo estoy haciendo un mujerólogo pero las deudas y los sobregiros no me dejan terminar pero estoy escribiendo un libro bueno yo espero que nos invite al lanzamiento de ese libro don Jaime gracias por recibirnos en su casa un placer y de verdad que ha sido una conversación muy nutrida en este diálogo de poder nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio